Tu recuerdo morofón Aunque estés feliz Aunque estés feliz Por fuera estí triste Por dentro en esos momentos de ayer Cuando siempre me decías Yo siempre te querré Cuando por la noche me llamabas Y me decías Nunca te abandonaré Que sin mí no eres nada Madre mía Pero pues se me hace Te he tenido que dejar Porque con tu primo vas a motivar Perdónese Si mis palabras se hago Todo te ofende Espero que en el futuro nunca te encuentre Ojalá Te vaya a amar Te deseo lo peor Me has dejado un recuerdo Con recuerdo Siempre nuestras palabras acabaron Mis recuerdos solo tienen llantos Tu vida no va a ser Como la mía Yo tengo muchas perras Yo lloraré de alegría Porque tu cama Porque tu cama a tu novio Que te di Pero yo me acuerdo Hasta el último beso Que te di No sufro más Ya verás Si alguno encontrarás Mejor que yo lo siento No lograrás Pero tienes que ser fuerte Y tirar para adelante Échale guapos a tu nombre Nuevo nuevo Solo te va a poner Cuernos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.